Hola chicos de Games and More Muchas gracias por ver este video Mi nombre es Luchosi Les doy un abrazo gigante a la distancia Y quiero presentarles Este unboxing de este tremendo juego Doom el juego de ablero Basado obviamente en el juego de video Que está en Varias plataformas Es un juego de Fantasy Flight Juego diseñado por Jonathan Jink de Ivy Bethesda Así que Los mismos creadores Del juego de video Así que promete Y en Latinoamérica y España Edge lo trae así que Vamos a ver que trae Vamos a dar vuelta primero la caja Y vamos a ver lo que Contiene Contiene muchas cosas Muchos reglamentos Incluye 37 Miniaturas de plástico Es para mayores de 14 años De 2 a 5 jugadores Y una duración entre 2 a 3 horas Así que nos va a dar Muchas alegrías Esta cajita Antes de seguir con el video Queremos agradecer encarecidamente A nuestros amigos de Skychip Por prestarnos este juego Ellos son una Distribuidora de juegos de mesa Pueden ubicarlas en sus redes sociales Como en la página web www.skychip.cl Ellos nos facilitaron el juego Así que estamos muy agradecidos Y Gracias a ellos Tenemos la oportunidad De que ustedes puedan ver Lo que trae esta cajota Que nos vamos a ir abriendo También quiero Por mientras que abro esta caja Quiero pedir Encarecidas disculpas Por la calidad del video Estoy grabando Con una GoPro Vamos a dejar aquí la caja Mira que se ve bonita Estoy grabando con una GoPro Con una luz Muy casera Y bueno Estamos Con problemas En este tema Del video Pero Lo hacemos con mucho cariño Con mucho amor Y yo sé que los van a disfrutar Además Queremos Decirles que pronto Vamos a estar con material nuevo Y todo Así que Con máquinas nuevas Y cámaras Y todo Así que Va a estar bien bonito Así que no se despeguen De nuestro Nuestro Canal de YouTube Lo primero que vemos Aprende a jugar Un manual muy colorido Donde nos trae Todo el contenido El montaje De las miniaturas Cómo jugar Esto hay que leérselo Sí o sí Yo creo Es un manual Que nos va a enseñar A jugar Y No podemos saltarnos Ningún paso Y además Trae unas reglas avanzadas Las reglas avanzadas Para jugar Partidas más evolucionadas Para tener más cosas Y todo Tiene Uno si se lee Todo esto Parte jugando al tiro Pero Para andar más profundo En el juego Y sacar Todo el jugo Al juego Es importante Siempre leerse El aprende a jugar Luego tenemos Unas referencias De las reglas Que esto No es necesario Que lo leamos inmediatamente Igual es una lectura Necesaria Pero no es indispensable Lo importante Es que nosotros Tengamos Tengamos Un Esto a mano Al momento de jugar Porque uno puede hacer consulta En la mitad de la compartida Y O hay cosas Movimientos Que uno no sabía O Y con esto Nos ayuda A revelar Tiene Está bien Graficado Y todo así Está muy bueno Guía de operaciones Que esto es bien importante Chicos La guía de operaciones Nos da misiones Para poder hacer Para hacer Son misiones Predefinidas Por El juego Y Es para Poder Hacer partidas Muy Entretenidas Pero Que cuando ya Terminan la partida En verdad Ya Cachai Como jugar Y todo Lo importante Es que hay foros Y hay Páginas web Que hacen Operaciones Anexas A las que trae El manual Para poder darle Más jugabilidad Al juego mismo Entonces Es bien importante Aparte de estas Misiones Que se ven muy Entretenidas Los mapas Como setearlo Y todo Buscar en internet Otras Modalidades de juego Para poder Darle más jugabilidad Entonces Eso es bien interesante Está muy bueno Esta guía de operaciones Es bien importante Leerlo Obviamente Para empezar a hacer Sus propias partidas Y Ir avanzando Con el juego Sácanle el jugo Al juego En realidad Esto es Cartón troquelado Que a todos Nos encanta Pero Esto es muy importante Porque aquí están Las fichas de daño Todo Pero aquí también Están El mapa Y el mapa Se arma como un puzzle Que lo vimos También en la guía de operaciones Entonces Eso es bien interesante Viene bien Y es por ambos lados Uh Aquí me faltó Se me cayó Así que está Muy interesante Aquí se me cayó Uno Que lo vamos a troquelar Inmediatamente Después vamos a jugarlo Obviamente Y le vamos a mostrar De qué trata Todo el otro lado Y esto es lo que trae la caja En verdad No trae mucho O sea Trae mucho Pero Pero no se ve Tan lleno Porque se arma muy bien El juego En la caja Una vez que ya terminas De jugarlo Puedes Guardarlo acá Vamos a mostrar Las cartas No las voy a mostrar Todas Para que no sea una lata Pero Voy a mostrar Un poco de cartas Pero Se ve bien en la caja Se arma bien en la caja Entonces Eso es muy bueno Entonces Estas son las cartas Son cartas De muy buena calidad Tiene Bonitas ilustraciones Hay algunas repetidas Obviamente Para que puedan ocuparlo Todos los jugadores Es de uno a cinco De dos a cinco jugadores Entonces Es Se ve bien entretenido Me imagino Que de a cuatro De a cinco Debe ser muy entretenido Entonces Ahí tenemos las cartas Tienen una Un diseño muy bueno Lo interesante Son como screenshots Del juego Entonces Se ve muy entretenido Es muy buena La calidad de la carta La carta Es una carta Tamaño estándar Me imagino No he revisado bien El tamaño Pero Se nota que es una carta Que tiene Que va a durar harto Pero Igual les recomiendo Forrar las cartas Sobre todo En un juego así Porque son juegos Caros Que tienen muy Son No es un juego Que cueste diez mil Ni quince mil pesos Entonces Que alguien Se le dé vuelta Una bebida O un líquido Sobre La carta Y perder una carta No es nada gracioso Así que Forrar Créanme Me ha salvado Mucha Esta es un tamaño Me parece Que es mini Americano Mini Americano Me parece Que son Son cartas Chiquititas Pero Que también Son forrables Hay cartas Hay tamaños De cartas De forros Que no No pueden servir Si quieren Un día Podemos hacer Un video De Tips Para forrar Las cartas No siempre El forro Más caro Es el mejor Hay forros Que son Bastante Bueno Y son Bien baratos Y Les puede ayudar Mucho Esos tips Así que Ahí están Las cartas Mini Como le digo Perdónenme Si se mueve Mucho La cámara Aquí están Los dados Dados De daño Me parece Que son Son Dados Rojos Tiene Cuatro Dados Rojos Y dos Negros Y estos Son Paneas Que van a servir Para Colocar Las puertas Después Al momento De jugar Lo van a ver Pero Estos son Los dados Soy muy malo Para los dados Yo Siempre me salen Malos los dados Pero son dados Tamaño estándar Pero personalizados Son puntos De daño Me parece No No estoy 100% seguro Pero Estoy bien seguro Que de ser Puntos de daño Porque parece Un balazo Entonces Uff Mira La mano Pero Son bien No son pesados Son Tamaño estándar En verdad Son dados De 6 caras Y Funcionan Muy bien Luego Caja vacía Ven en la caja Que Está el diseño Así como El Doom 1 Está muy bueno Se ve muy bien Y Obviamente Remasterizado Para los tiempos De hoy 2018 Ya Así que Está muy bueno Y esta es la bolsa Que todos esperamos Donde están Los Demonios Voy a Armar Los demonios Voy a Colocarlos A Todos Acá Encima Para ver Cómo se ven Pero se ven Maravillosos Hasta el momento Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, este es el demonio server demoníaco ultra mega hiper duper Que no me acuerdo como se llama ahora y por eso estoy inventándolo Pero se arma, tiene 4 piezas, la principal más 3 más, que es la cabeza y los dos brazos Viene separada por razones de tamaño, así que es una muy buena jugada Y es muy fácil de armar, se coloca esto ahí con un león, con dos cosas así Se inyecta ahí, queda perfecto Este es el otro brazo que se inyecta acá Muy bien Y la cabeza Donde obviamente cabe Y este es tremendo Para que lo vean En todo caso voy a hacer un paneo de todos los montos Un montos, pero para que lo vean ahí en acción No tengo espacio para entrar, así que lo voy a hacer ahí Estos son los personajes Son los buenos, por decirlo así Son nuestros marines Que tienen que salvar el mundo De estas criaturas demoníacas Que están ahí atrás Hay Mucha variedad de monstruos Hay algunos que son preciosos Como pueden ver Y me gusta mucho la calidad de las figuras Se nota, obviamente se pueden pintar Se pueden Maquetear Pueden hacer lo que quieran con ellas Y se los recomiendo O sea, el juego Si así ya es genial Imagínate Pintado O sea, esto es espectacular Así que Ahí están los personajes Si quieren que yo les haga Una revisión por cada uno Me lo dicen en los comentarios Hacemos otro video con las miniaturas No hay ningún tipo de problema Ojalá con una cámara más profesional Pero es lo que hay Con todo desplegado aquí Con nuestros monos Nuestras figuras Nuestras cartas Y todo Bueno, en verdad Todo lo que trae este humanísimo Vamos despidiendo Nuevamente disculpar por la calidad del video Pero lo hacemos con mucho cariño Lo hacemos con mucho amor Recuerden que estamos de aniversario Cumplimos 3 años de vida Y Nosotros No recibimos los regalos Lo van a recibir Ustedes Así que pronto vamos a tener Novedades Con los regalos Y con todo Así que estén muy atentos A nuestras redes sociales Games and more La página www.gamesandmore.cl Y agradecer nuevamente Skychip Por este juegazo Que nos prestó Para que hagamos la review Pronto en la página web Así que Atentos con eso Muchas gracias chicos Y Cuídense Chau chau